Shalom a todos los hermanos de Teshuvah TV y Sabiduría Natural, es un honor estar con ustedes de nuevo. Vamos a comenzar a continuar nuestro estudio del libro de Corintios, estamos en el capítulo 3. Continuamos aprendiendo, desarrollando nuestro entendimiento del Nuevo Testamento. Recuerden que cuando nosotros estamos estudiando el Brijalashah, el pacto renovado, yo pienso que debemos y tenemos que considerar siempre el contexto cultural. El contexto cultural bíblico es sumamente importante. Yo creo que ya los tiempos de una espiritualización de los versículos se está acabando. Tenemos que nosotros comprender y dedicarle un poquitico de tiempo acerca de su contexto en el momento cuando las escrituras fueron escritas. ¿Por qué? Hoy nos vamos a dar cuenta de la importancia del contexto. Cuando usted estudia el libro de Corintios, usted nunca se ha preguntado cuál es el problema en el cual Pablo está escribiendo. Todo el mundo te cita el capítulo 8, el capítulo 11, el capítulo 13, pero en realidad nunca van aquí. ¿Cuál es el problema en el capítulo 1 al 3? Y cuando nosotros entendemos el problema del capítulo 1 al 3, después el capítulo 4 en adelante tiene sentido. ¿Por qué Pablo utiliza en 3 capítulos, capítulo 3, versículo 17? Si alguno destruyera el templo de Dios. No, voy a leer un poquito más arriba. ¿No sabéis que soy el Espíritu de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese versículo, y eso fue lo que me causó a mí la necesidad de hacer un estudio acerca de esto. Como yo estudio el templo y sigo aprendiendo del templo, pues yo he podido poder entender el contexto de este capítulo porque también he estudiado culto imperial, patrocinio, clientela, retórica del primer siglo. Entonces, todo el mundo, cuando le presentamos nosotros al templo, este versículo me lo citan. Este es el versículo para refutar la necesidad de entender el templo en la Biblia, que es un mandato, que es un mandamiento. Lo dice la Biblia, que lo estudiamos. Éxodo, capítulo 25, lo dice. Constrúyeme un tabernáculo para que yo pueda morar entre nosotros. El pueblo creyente hoy día justifica no estudiar el templo basado en ese versículo, aislado, sin entender quién, cuándo, dónde, cómo y qué pasó. ¿A quién le está hablando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué son las circunstancias en las cuales Pablo está utilizando ese versículo? ¿Con qué propósito? Hoy eso es lo que vamos a estudiar. Y yo les dije a ustedes, antes del estudio del libro de Corintios, que muchas vacas sagradas iban a ser sacrificadas, teológicas, ideológicas, interpretaciones espirituales, iban a tener que ser reexaminadas. Esta va a ser una de ellas. Y cuando terminemos nosotros este estudio en el día de hoy, yo quiero que ustedes me envíen un e-mail o un texto y me digan si el contexto es que Pablo está diciendo que ahora no tenemos que estudiar el templo porque somos el templo. O si el contexto es que Pablo está utilizando algo concreto como el templo y su función del templo para traer corrección a un problema específico en Corinto en relación a una enemistad y la inmadurez del pueblo en referencia a dos maestros. Eso es lo que nos vamos a enfocar en el día de hoy. Así que vamos a continuar, vamos a leer y vamos a tratar de estudiarlo en contexto. Recuerde, ya nosotros en el capítulo uno y dos estudiamos a quién fue escrita la carta. Voy a repasar, ok, voy a repasar aquí, a ver si me sale correctamente esta vez, no, aquí voy. Ok, en la Biblia, en Corintios capítulo uno, regresamos al capítulo uno rapidito y dice, Pablo, llamado a ser apóstol Yeshua Mesías por la voluntad de Dios y Sostenes, ya sabemos quién es Sostenes, nuestros hermanos, nuestro hermano, a la eclesía. Ya sabemos que no le está hablando al individuo, le está hablando a la comunidad. Esto es una carta de corrección a la comunidad. Quiere decir que usted no puede tomar el versículo 3, capítulo 3, versículo 17, y utilizarlo para una aplicación individual porque no le está hablando a la individual. Esos son ya instrucciones, leyes de contexto. No podemos nosotros aplicar algo que se aplica a la comunidad, algo individual. Porque Pablo está tratando de utilizar una metodología, él está tratando de utilizar una metodología para explicar acerca de un problema. Cualquier persona, cualquier persona que estudie el templo y entiende la función del templo, va a utilizar el templo para traer corrección porque el templo te enseña lo que es el protocolo, la organización, administración, espacios sagrados, autoridad, cómo someternos a la autoridad, qué es lo que requiere el eterno de nosotros, todas estas cosas. Ya estamos claros que el libro de corrección no le está hablando al individuo, eso es algo que si nosotros no captamos ese punto, vamos a continuar a utilizar el capítulo, el libro de corrección para decir que la torre haya sido eliminada o para que podemos comer lo que queremos. De este punto en adelante, Pablo está utilizando lo más concreto que un judío puede utilizar en el primer siglo, y es el templo, porque el templo es el centro de la identidad de Israel cuando estaba vigente. Ahora, de que nosotros como pueblo aprendemos de lo que está en el templo para nosotros duplicarlo en nuestra vida personal, lo que es espacio sagrado, lo que es pureza moral, lo que es pureza ritual, lo que es comer, que no comer, cómo tratar a nuestros líderes, cómo caminar en obediencia, cómo separar lo santo y lo profano, cómo separar lo puro y lo impuro. Sí, sí, lo aprendemos del templo. Como un cuerpo en el Mesías, debemos manejarnos como un cuerpo, perdón, como un templo, con los mismos, entendiendo los principios que el templo nos enseña. No podemos utilizar un capítulo fuera de contexto para establecer una teología, porque cuando terminemos el capítulo nos vamos a dar cuenta que el contexto de la carta no tiene que ver nada de eliminar del templo, sino que Pablo está utilizando el templo como la base principal de corrección a una behavior, a un tipo de cómo se manejaban los creyentes en su inmadurez, escogiendo entre un maestro y otro maestro. Y ese problema lo tenemos hoy día entre medio de nosotros. Todo el mundo se quiere identificar y aliar con los maestros cuando en realidad nuestra identidad es a través de Yeshua, nuestro Mesías, el hijo del Dios viviente, y que a través de él fueron todas las cosas. ¿Ok? Para los que piensan que yo no creo en Yeshua. Ok. Vamos a leer el capítulo 1. Dice, perdón, el capítulo 3. El capítulo 3 dice de esta forma. Recuérdate, Apolo llegó a este lugar. Vamos a continuar el capítulo 2 en adelante. Vamos a hablar cuando viene Apolo. Apolo, quiero establecer algo aquí rapidito. Dame un segundo. Porque Apolo llegó a un lugar, un hombre de, nada, me va a sacar fuera lo que quiero llevar. Hay un problema. El problema aquí es que Apolo llegó, es un hombre de alto conocimiento, era un hombre experto en la retórica, y ahora hay gente que está escogiendo entre las palabras de la retórica y lo bien que se habla a Apolo versus lo que Pablo les enseñó. Entonces, aquí Pablo dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? No, perdón, estoy en el capítulo equivocado. Dame un segundo. ¿Dónde estoy yo acá? De Romano. Tengo que ir a 1 Corintios. Hoy como que todo me sale mal. Aquí voy. Dice, así que, que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, sino como acarnales. Primero tenemos que identificar qué representa aquí. La ley es espiritual y ustedes son carnales. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Porque generalmente esto es lo que nosotros encontramos cuando hablamos con nuestros hermanos creyentes, ¿no? Que espiritual es una persona que es espiritual. Si tiene el Espíritu Santo es espiritual. Pero ¿qué es lo que el mismo libro de Romano nos define que es, que es ser espiritual? Si entendemos y nosotros podemos captar la definición bíblica de lo que él dice es espiritual, este problema no estuviera ocurriendo hoy día en los sistemas denominacionales. ¿Ok? Vamos a estudiarlo. Aquí en la palabra espirituales, si le doy a la letrita aquí, y dice carnales, vamos a Romanos capítulo 7, versículo 14. Todo el mundo, por favor, vamos a Romanos capítulo 7, versículo 14. Y lo voy a leer aquí para que lo vean conmigo. Voy a leer el versículo 13 en adelante. ¿Estoy dónde? Estoy en Romanos ahora. Estoy en Corintios 7, Romanos 7, 14. Dice, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó, y por medio de él me mató. Así que la ley es santa, y el mandamiento santo justo y bueno. Voy a leer eso porque la gente dice que Pablo no estaba en contra de la ley, pero él dice aquí, así que la ley es santa, kadosh. El mandamiento es kadosh, saddaká, bueno, y justo. Entonces, lo que es bueno, que aquí es la Torah y el mandamiento, ¿ok? Vino, es bueno, vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno. Para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos, mira que dice, sabemos. Obviamente ellos entendían, ellos sabían, ellos captaban. ¿Por qué es que hoy día la iglesia es religiosa, regular no entiende estas cosas? Porque sabemos que la Torah es espiritual. Pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Quiere decir que en Corintio tenemos que seguir la línea de lo que Pablo está hablando. Dice, así que hermanos, no pude hablarlos como espirituales. Es otra palabra, no puedo hablar con ustedes como personas que conocen la Torah. Porque están actuando de una manera carnal. Están actuando de una manera que no es de acuerdo a los mandamientos. Si no entendemos las definiciones, vamos a tomar estas cosas fuera de contexto. Y él va a utilizar el contexto del templo. No son ustedes el templo de Dios. En otras palabras, ¿cómo ustedes van a guardar, cómo hace otras cosas que va en contra de la Torah? Y ustedes son el templo de Elohim. ¿Ok? Como comunidad. Entonces aquí Pablo nos define una cosa. ¿Qué son cosas como espirituales? Él lo define en Romanos capítulo 7. Nos dice que la Torah es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces a nosotros nos han dicho del púlpito que la Torah es la maldición. Y que el mandamiento no es bueno y que no tenemos que guardarlo. Entonces, ¿quién está mintiendo? Porque lo que Pablo está diciendo va en contra de lo que uno escucha en el púlpito. Tenemos que ahora nosotros entender la evidencia bíblica y la evidencia que nos están dando de los púlpitos. No se alinean con lo que la Biblia está diciendo. Y honestamente, la definición y lo que una persona, en este caso, lo que una persona dice, para mí ese versículo dice, con todo respeto a toda mi audiencia, no importa lo que nosotros pensemos, dice. Porque esto es una evidencia que él mismo dijo, Pablo está proclamando él mismo con su boca. No podemos cambiar las palabras de Pablo porque es una inconveniencia para nosotros o en el mandamiento. ¿Ok? Entonces, ya que hemos aprendido el primer versículo, aprendimos que la palabra espiritual es de acuerdo a la definición de Pablo. Y carnales espiritual es una persona que guarda la Torá porque es buena y santa. Y carnales son los que caminan de acuerdo a lo que es su propia carne. Y la carne, la carne que hemos nosotros, la maldición de la ley es la muerte. Si tú rompes la Torá voluntariamente, tienes muerte. La muerte te quita aquí, te quita el derecho de entrar a la presencia de Elohim. Porque recuerda lo que le dije, dentro de la presencia de Dios, muerte no puede prevalecer. Todo es acerca de la vida. Entonces, claramente, la carne no puede morar dentro de la presencia del Eterno, al menos que seamos transformados. La Torá es lo que te ayuda a la transformación. Transformando tu mente y tu corazón en lo que tú haces diariamente y en la forma que pensamos. Nos vamos acercando al Eterno basado en nuestras acciones. No es lo que decimos en nuestras acciones. ¿Ok? No solamente en lo que decimos, sino también en nuestras acciones. Entonces, aquí estamos aprendiendo mucho acerca de a quién Pablo está hablando. ¿En qué contexto? Ahora tenemos que buscar cuál es el problema. Ya sabemos que el pueblo en Primera Corintio está actuando de una manera inmadura. No conocen la Torá. Y en los próximos versículos lo va a aclarar. Dice, Como niños en el Mesías, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía, porque todavía no podías recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros. Este es el problema. Celos y contiendas entre vosotros. ¿Cómo nosotros podemos hablar del libro de Corintios si no sabemos cuál es el problema? El capítulo 3 te dice exactamente cuál es el problema. Y el capítulo 4, el versículo 4, el versículo 3 y 4 te especifica cuál es y específico cuál es el problema. Es lo que ocurre hoy día con los líderes y la gente. Dice, Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolo? ¿Y qué es Pablo? Servidores, mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor, dio oportunidad a cada uno. Ok, entonces Pablo está trayendo, esto es lo que ocurre siempre cuando viene una persona nueva dentro de las raíces o del evangelio. Vino el último mensajero. Entonces viene una persona, por ejemplo, que te dedica tiempo, años a enseñándote, explicándote, tomando tus llamadas, tus textos. Viene otro que tiene un mensaje nuevo y no solamente te vas y dejas a tu maestro, sino que ahora te vas hablando mal de tu maestro porque encontraste una mejor voz. Eso se llama inmadurez y es exactamente lo que está diciendo Pablo aquí. Quiere decir que esta es la condición del hombre y los mismos problemas que estaban ocurriendo en el primer siglo, están ocurriendo hoy día. Por eso es que yo les digo a ustedes que todos trabajamos juntos. Todos somos seguidores. Cualquier maestro, la función de nosotros como maestros no es crear un reino para nosotros, es poder levantar el reino de Elohim para que él reciba la honra, la gloria y la alabanza. Por eso es que si usted me escucha a mí, siempre y cuando yo esté de acuerdo con la Escritura, aunque no estemos de acuerdo en todo, pero si estamos en la Escritura, estamos aprendiendo juntos y hay otra persona que usted quiere escuchar, no hay ningún problema. El problema es que después, si aquella persona minimiza lo que uno hace acá y quiere minimizar el mensaje para exaltarse, entonces hay que entrar un problema porque está causando que la gente escoja entre uno y el otro. Y eso no debe ser de acuerdo al carisma, a lo que enseña, debiera ser de acuerdo a la integridad de la persona que está enseñando. Mire, cuando, si mi familia no está en orden, yo no tengo ningún negocio de enseñarles a ustedes. Si yo los minimizo y tengo que minimizar el mensaje de otro maestro y tengo que, ¿cómo te explico?, avergonzar a otro maestro en las redes públicamente para que me escuchen a mí, no me escuchen tampoco. Porque nuestro enfoque es nuestro rol, es de edificar el reino de Dios en nuestra función, no es de levantar una denominación, no de levantar otro, que la gente siga un maestro que otro, quien tiene más que otro, quien tiene más likes que otro. Es que el reino no nos pertenece a nosotros, el reino le pertenece al eterno. Este problema se está viendo a través de toda la historia, los últimos dos mil años, esto ha sido el problema principal del cuerpo del Mesías, que no entendemos nuestra misión. Mire, yo tengo un brazo, mis dedos no pueden trabajar si la señal no sale de aquí y los transmisores, que son los nervios y son todo lo que trabaja, los músculos trabajaban unidos para que pueda trabajar. Usted no va a encontrar un dedo trabajando independientemente de uno al otro, al menos que tú quieras que eso ocurra con un propósito para ayudar a que la mano trabaja de junta. Nosotros tenemos que ubicarnos, porque estamos causando los mismos problemas que están ocurriendo aquí en el primer siglo. Esta es una carta de corrección, y yo acepto esa corrección, porque en un momento dado en mi vida de ministerial, yo he caído en ese error, y yo he tenido que arrepentirme. Yo he tenido que decir, pero Dios mío, este reino no es mi reino. Este reino es tu reino, mi rey. ¿Cómo yo puedo servirte mejor? En vez de escoger quién es y quién no es, quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad, tenemos que validar, verificar, pero más que todo tenemos que ver su vida íntegra, como hombre, familia, como hombre de familia, como esposo, como padre, como tratar a los hermanos, para poder nosotros entonces decidir si esa persona yo voy a agarrar información en una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han visto que han mirado a una persona de lejos y después la conocen en persona y no quieren saber de lo que dice después de eso? Porque conoció quiénes son, ¿verdad? El problema está ocurriendo aquí. La gente está escogiendo basado en lo que se dice. Sí, Apolo nos dice que era un hombre muy educado en escritura. Vino de Alexandria. En Alexandria, Alexandria, se dice, era un lugar donde había mucha cátedra, había mucha educación. El gran museo de Alexandria se encontraba en ese lugar. Había mucha educación. Apolo sabía la escritura. Apolo sabía expresarse. Apolo tenía, como decimos nosotros acá, labia. La gente se fue con la labia y le empezó a tirar a Pablo. Pablo está trayendo corrección. Es decir, tenemos que dirigirnos al Mesías. ¿Y qué es lo que va a utilizar como el ejemplo de enseñar esto? Una metáfora de agricultura. En el versículo 4 en adelante, vamos allá. En el versículo 4 en adelante dice, Pero cuando uno dice, soy de Pablo o de otro, yo de Apolos, no soy simplemente hombre. Ya les leí eso. Voy a leer el versículo 6. Dice, yo plantee, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Esto es una jerarquía. Cada persona tiene un rol. Mire, yo estoy al tanto que mi función en cada una de las vidas de ustedes está en un lugar diferente. Por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes es para podar, creo que se llama, podar. Es para corregir. Otros es para regar agua. Otros de ustedes para sembrar una semilla. Lo interesante es esto. Que si yo soy el que siembra una semilla, yo tengo que entender que de repente yo como maestro no voy a ser el que va a echarle un poco de agua. Va a haber otro maestro que le va a ministrar para que pueda crecer. Va a haber otro maestro que le va a podar. Va a haber otro maestro que va a ver el fruto. Es posible que yo, sembrando semillas, nunca vea el fruto de lo que yo sembré. Porque la función es de, para mí, no tomar el crédito de esa siembra. Mi función es que el fruto vaya de acuerdo a la voluntad del jardinero, que es el eterno. Que nosotros tenemos que llegar a un punto de entender que nuestra función es sumamente importante para el eterno. Pero, ¿cuál es nuestra función? A mí no me molesta que una persona estudie con otra. Yo no soy dueño de nadie. A mí sí lo que me molesta es cuando se van a estudiar con otros, y ahora la otra persona tiene el gato por el rabo, y tiene todas las verdades, y ahora minimizan al que le enseñó, al que sembró. Y le falta el respeto al que sembró. Mire, yo tengo personas que me han enseñado, que ya no son mis maestros. Un ejemplo en artes marciales, por ejemplo. Tengo una persona que me enseñó por casi, uff, 15 años. Éramos muy buenos amigos. Pero por causa de integridad, yo me fui. Por algo que ocurrió, que no tenía integridad, yo me fui. Pero el hecho de que yo no esté de acuerdo con él como persona, no quiere decir que no aprecio lo que compartió en conocimiento. Y donde quiera que me ven, que ven lo que yo hago, me preguntan, ¿dónde tú aprendiste? Y yo digo, mira, este crédito de enseñanza va a esta persona que me enseñó. Y yo le doy crédito a ese maestro. Ahora, si me preguntan como persona, yo le digo, mira, yo evito mi comentario porque ya son algo diferentes. Pero como maestro fue espectacular. Porque me enseñó. Y estoy agradecido de poder haber aprendido. Aunque hoy día no nos hablamos por lo que ocurrió. Perfecto. No hay ningún problema. Yo no tengo problema con él. ¿Ok? Pero estoy siempre agradecido por lo que compartió y lo que impartió en mí para poder yo hacer lo que hago hoy día. Porque si Dios no lo quiera, tengo que defenderme en la carretera porque alguien me quiere hacer daño. Yo me voy a recordar que aunque ahora no somos amigos, pero me enseñó algo que me ayudó a salvar la vida. Y esa es la función de un maestro de la Torah. De ayudar a sembrar correctamente la palabra del Eterno. Para que después cuando usted está hablando con sus amigos, aunque ya no me escuche por alguna razón u otra, pero pueda apreciar el hecho de que nos tomamos el tiempo para compartir. ¿Ok? Y así usted va a hacer lo mismo. Compartir y sembrar en otra persona y ocurre lo mismo, lo mismo, lo mismo. El tema continuará acá. Y dice, yo planté, Apolo regó. Pero Elohim ha dado el crecimiento. Así que ni él, ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Pablo está siendo bien claro. Ustedes tienen que ubicarse. Aquí nosotros no somos nada sino unos siervos del Eterno. El que da crecimiento es todopoderoso. Dice, así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. No hay que haber competencia, familia. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Por qué Pablo está hablando en el vocabulario de agricultura? ¿Dónde se encontraban ellos? Vamos a ir allá. Yo quiero ir allá para ustedes. ¿Ok? Cuando vamos aquí. Un segundo. ¿Ok? Voy a, quiero compartir esto con ustedes acá. ¿Ok? Este es el comentario Sunderband, de Sunderband, comentario sobre los antecedentes bíblicos ilustrados de Sunderband, en referencia a lo que Pablo habló cuando él dice, yo planté y él regó. Vamos a ver lo que ocurre aquí. Mira qué interesante. Los ministros cristianos, como es un comentario cristiano, vamos a decir a esa cristiana, tienen diferentes funciones o ministerios. Pablo muestra la diferencia entre él y Apolos usando la metáfora agrícola. El territorio de la antigua Corinto era rico en agricultura. Sin embargo, todavía necesitaba individuos para plantar e irrigar el cultivo. Sin riego, la cosecha fallaría. Sin plantar, no habría nada de regar. Por lo tanto, tanto Pablo como Apolos tienen ministerios válidos y mutuamente dependientes y ambos están sujetos a Dios. ¿Quién de hecho trae el crecimiento? Los ministros creyentes deben ser obedientes a la tarea que el Señor les ha asignado. Si leemos en Corintios capítulo 3, versículo 5. Vamos allá. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Esta es una enseñanza sumamente importante. El problema que hay hoy entre nosotros lo había en el primer siglo. Gente escogiendo a líderes en vez de seguir a Dios para que los líderes les puedan ayudar a seguir y a sembrar y a echar agua y que Dios dé el crecimiento. Yo no puedo ver el crecimiento. Esa era mi función. Mi función o es sembrar o es podar o es regar el agua. Pero no ver el crecimiento lo da Dios. ¿Ok? Cuando yo entendí eso hace como 10 años atrás, me conseguí un maestro que sabe mucho más que yo y comencé a facilitar. No me molesta compartir la plataforma. Si fuera así no tuviera Teshuva con 15 maestros. ¿Ok? Porque yo pienso que cada uno de nosotros tenemos un don, un regalo especial que el Eterno nos ha dado y cada uno de ellos va a poder sembrar algo a su vida. Yo puedo hacer algo que a lo mejor Lisa no puede hacer. Walter puede hacer algo que a lo mejor yo no puedo hacer. Gabriel igual, todos los maestros tenemos una función. Nuestra forma de enseñar, nuestra forma de compartir el mensaje puede llegarle a una persona que a otra. ¿Me siguen? Pero si no entendemos nuestros roles y nuestra función, van a continuar los problemas que estamos leyendo aquí en la Biblia. Voy a seguir leyendo aquí un rapito. ¿Ok? Dice. Ah, por lo tanto, tanto Pablo, ya yo leí eso. Ahora, vamos a, vamos a, como, recuérdate que Pablo está utilizando una metáfora del lugar donde él está. ¿Ok? Pero mira lo que dice Filón de Alejandria. Recuérdate que Apolo vino de allá. Entonces, cuando tú buscas en los escritos de Filón de Alejandria, en lo que se llama Husband Tree, que es como, a ver si lo dice aquí. Dice, el John G.E. con Filón de Alejandria, las obras de Filón, en la página 174 a la 75, dice de esta forma. Dice, en primer lugar, por lo tanto, el labrador no está ansioso por plantar o sembrar nada que sea improductivo, sino solo todo lo que vale la pena cultivar y dar fruto, lo que traerá un producto anual a su amo, porque la naturaleza lo ha enseñado, lo ha señalado como el amo de todos, los árboles y animales, y de todas las demás cosas precederas. ¿Y qué puede ser el hombre sino el que está en cada uno de nosotros, que está acostumbrado a cosechar la ventaja de todo lo que se siembra o se planta? Pero, ¿cómo la leche? Mira qué interesante. Filón está utilizando el vocabulario que Pablo utilizó para enseñar la inmadurez. Filón de Alejandria está utilizando, ¿y de dónde vino Apolo? De Alejandria. Pablo está utilizando el vocabulario que Filón, un contemporáneo de Pablo, está utilizando porque es el mismo vocabulario metafórico del primer siglo para enseñar lo que es madurez e inmadurez. Él comienza el capítulo 3 hablando de esta forma. ¿Cuántos de ustedes no sabían que Filón utilizaba el mismo vocabulario? Vamos a continuar leyendo. Dice, ¿y qué puede ser el hombre sino el que está en cada uno de nosotros, que está acostumbrado a cosechar la ventaja de todo lo que se siembra o se planta? Pero, ¿cómo la leche es el alimento de los niños, pero las tortas hechas de trigo son los alimentos de los hombres adultos? El alma también debe tener un alimento similar a la leche en su edad de infancia, a saber, la instrucción elemental de la ciencia encíclica. Pero el alimento perfecto que conviene a los hombres consiste en explicaciones didactas por la prudencia, la templanza y todas las virtudes. Porque estas cosas sembradas e implantadas en la mente producirán el fruto más ventajoso, a saber, acciones buenas y dignas de alabanza. Wow, espérate un momentico, eso es exactamente lo que dijo Pablo. Wow, qué misterio. ¿Cómo es posible, familia, que hoy día el sistema religioso no utiliza estos recursos para entender el contexto del capítulo 3? Y me citan el versículo 17. El 16. ¿No sabes que soy templo de Dios? Para descartar el templo, cuando el capítulo entero no tiene que ver nada con el templo. Tiene que ver con Pablo utilizando la metáfora del templo, como lo hizo con la leche, como lo hizo con la metáfora agrícola, para enseñar la inmadurez. Él te dice, ustedes son unos niños, son inmaduros. ¿Ok? Entonces les puede enseñar, en la forma que todo el mundo podía entender porque el mundo era agrícola. Ustedes tienen una función, miren ese árbol que está ahí. Ok, yo sembré, él echó agua y el fruto es de Dios. Ellos lo hubieran entendido. ¿Ok? Hay un vocabulario específico basado en el contexto cultural que te explica el capítulo. Entonces después Pablo, después del versículo 15 en adelante, comienza el proceso de corrección e instrucción. ¿Utilizando qué? Como la base principal. El templo. Ahora voy a utilizar el templo como metáfora para enseñar la conducta moral y cómo deben manejarse ellos y madurar, dejar la leche y producir fruto. ¿Ok? Está claro hermano, están conmigo. Amén. Ok, vamos a continuar acá. Dice, voy a seguir, está interesante aquí lo de Filón. Por medio de este cultivo, todos los árboles de las pasiones, de los vicios, que hollín y crecen en altura, dando frutos perniciosos, son arrancados, cortados y talados. Qué interesante. ¿No fue lo que dijo Pablo eso en Romanos capítulo 11? Que no habléis en contra de la raíz natural. Pónganme en mente en eso. Dice, de modo que ni siquiera el fragmento más pequeño de ellos, del cual pueden surgir posteriormente nuevos brotes de acciones malvadas. Y sí, además, hay árboles que no producen ningún fruto, ni bueno ni malo. El labrador, ¿quién es el labrador aquí? El eterno, el jardinero. Lo talará también. Yeshua no utilizó esa metáfora también. Interesante. Pero aún así, no permitirá que sean completamente destruidos, sino que los aplicará a algún uso apropiado, convirtiéndolos en estacas y arreglándolos como pálidos alrededor de su casa y usándoles como una cerca para que sirva una ciudad en lugar de un muro. Mira la misericordia del eterno. Que el mismo Filón, que era un sacerdote, que era un sacerdote, por cierto, está diciendo la función del humano y cómo debe manejarse. Ok, ahora Pablo está utilizando lo mismo. Ok, Pablo está haciendo lo mismo. Está utilizando el mismo vocabulario. Yo estoy leyendo lo de Filón, como es un contemporáneo. Claramente, Pablo va a utilizar el mismo vocabulario porque todas las personas que eran educadas podían utilizar la naturaleza para enseñar el mensaje que querían espiritual. Eso lo hizo Yeshua. Habló de la mostaza. Habló de la higuera. Habló de aquello. Eso no es nada nuevo. Claramente, podemos mostrar que el vocabulario que Pablo, que Yeshua, que Santiago y toda esta gente utilizaban, se alineaba con el vocabulario del primer siglo. Una persona que dice que esto no era, que esto no era, este, válido, no está estudiando en este contexto. No se preocupen que yo pongo el PDF en el chat para que lo puedan tener. Ok. Dice, esta es la referencia para que la puedan tener, que yo no me invento cosas, yo busco las cosas y las valido primero antes de poder combatirlas con ustedes. Aquí la pueden conseguir en este libro. Ok. Entonces, el versículo 9, vamos a leer en el capítulo, el versículo 9 de capítulo 3. Pero nosotros somos colaboradores de Dios. A vosotros, y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios, edificios de Dios. Ok. Yo conseguí aquí otro comentario que quiero hablarles acerca de ustedes. Tú eres el campo de Dios, el edificio de Dios. De acuerdo al Sunderman, volvemos aquí de nuevo, al Sunderman, esta referencia, comentario sobre los antecedentes bíblicos y los trabajos de Sunderman. O sea, no estoy de acuerdo completamente en todo, pero yo pienso que tiene muy buena información que debemos estudiar y, por lo menos, investigar. Ok. Dice, una vez más, Pablo enfatiza que todos los que trabajan en el campo de Dios deben tener el sentido de trabajar juntos con otros que buscan presentar el mismo evangelio del Mesías Yeshua. Tenga en cuenta también que los que trabajan en el campo no tienen derecho a él. Ese derecho pertenece solo a Dios. Yo estoy de acuerdo completamente en este comentario. Esto es un comentario. Y esto es lo que yo he enfatizado por muchos años. Nosotros nos hacemos dueños del reino de Dios. Queremos determinar a quién escuchamos, cómo escuchamos, qué creemos, qué no creemos, cómo debemos pensar. Y si no piensas como yo, te va. Si no piensas como yo, te va. No tienes que estar conmigo. O te elimino. Se llama inmadurez. De acuerdo a lo que dice la Biblia. Pablo está diciendo, todos tenemos una función. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es tu rol? ¿A qué te ha llamado el Eterno? Bueno, mantente en tu línea, pues, porque la importancia es la gloria al Todopoderoso de que su jardín sea fructífero. La función de nosotros es sembrar, echar agua, podar, para que el jardinero, el Eterno, pueda restaurar su tierra, como lo hizo en Génesis. ¿Ok? Ok, continuamos. Dice, los ministros creyentes no pueden reclamar nada sobre la congregación en la que sirven. Pablo pone énfasis en nosotros. No solo en el ministro, sino en todos los que están involucrados en la vida de la congregación. Luego, Pablo cambia las imágenes de los campos de Corintio a una de ciudad y edificio de Dios. Ah, ahora entra el versículo 10. Entonces, el versículo 10, ¿qué dice? El versículo 10 dice, conforme a la gracia, que es un vocabulario de patrón y clientela, cuando un patrón da gracia a su siervo, conforme a la gracia. Eso te está diciendo mucho, que Pablo está diciendo, esta es la gracia del creador, es el patrón. Usted no tiene acceso a nada. Todo lo que tenemos nosotros es porque él lo quiere dar por su gracia. Que es gracia en hebreo, gesed, igual que en griego, representa lo que un patrón te da a un siervo leal. No nos pertenece a nosotros. Este ministerio no me pertenece a mí. Es lo que el Eterno me ha dado, mi porción, para yo poder hacer un trabajo para su reino. Estos recursos no son míos. Estos recursos son los recursos que me aprobé, basado en mi función, a través de mi pasión, para yo poder sembrar lo que es la educación dentro del cuerpo del Mesías. Pero, nada de esto es mío. Yo no me puedo apoderar de algo que no me pertenece a mí. Nosotros, por eso yo les digo, que nosotros no trabajamos, yo no trabajo para ustedes. Yo soy siervo del Eterno para el Elohim y trabajo con ustedes para que el Eterno y su nombre sea exaltado. Y trabajando juntos, si yo conozco algo que nos pueda ayudar a crecer, mi función es compartirla con ustedes para que entonces nosotros podamos trabajar unánimes, aunque hayan diferencias, algunas diferencias de interpretación. Pero si estamos de acuerdo en lo principal, que el Elohim de Israel es el creador de los cielos y la tierra, que Yeshua es su hijo, es el Mesías y nos redimió a través de la gracia del Padre y que ahora tenemos acceso al convenio y caminamos juntos, lo demás es comentario. Poco a poco vamos a seguir entendiendo, aprendiendo, adaptándonos, aplicándonos a la voluntad del Eterno. Pero si hacemos el reino de nosotros, entonces dividimos el jardín de Dios. ¿Usted quiere ser responsable de dividir el jardín? Es un problema grande. Está ocurriendo demasiado en medio de nosotros. Yo prefiero que usted diga, yo soy siervo del Eterno de Israel y gracias a través de Yeshua, nuestro Mesías, que me dio acceso a él y me ha dado el privilegio de poder escoger y escuchar a estos maestros para yo aprender. Pero yo no doy salvación. La salvación no es a través de rico. La salvación es solamente a través de Yeshua, nuestro Mesías. ¿Ok? Y esto tenemos que estar claro. Ninguno de nosotros somos dueños del reino de Elohim. Somos siervos del Dios de la creación. Por misericordia y gracia de él. ¿Qué leemos? Dice, dice el versículo 11, perdón, el 10. Conforme a la gracia que Dios me fue dada, yo como sabio arquitecto. Mira lo que cambia. Habló de algo agrícola, de los niños que eran inmaduros por la leche y la inmadurez, lo que es espiritual, lo que no es espiritual. Hemos aprendido bastante. Dice, ahora va a hablar de arquitectura. Puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. ¿Ok? Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. El cual es Yeshua el Mesías. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno se edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. Porque el día lo dará a conocer. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Bueno, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es como sumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, aquí está utilizando lo que se llama la metáfora de un arquitecto. Una pregunta. ¿Qué usted piensa qué edificio está utilizando él? Está utilizando una metáfora de arquitectura. Vamos a Éxodo capítulo 26, 25. Qué mejor edificio, porque él lo utilizó en Efesios, voy a leer Efesios rapidito. En Efesios capítulo, Efesios capítulo 2, quiero que notemos algo rapidito. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, dice el versículo 19, dice así que ya no soy extranjeros ni advenadizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principalmente, perdón, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también son justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí establecemos la primicia de que Pablo está utilizando el templo como el edificio y el fundamento. Yeshua es la piedra del ángulo, ok, la piedra angular. Los profetas y los apóstoles, ¿de qué profetas está hablando? De la Torá, ok, la Torá es santa, el mandamiento es bueno y justo, el templo se convierte ahora nuestra base y el fundamento con el mandamiento, Yeshua es la piedra angular. Entonces, tenemos que ser edificados para que podamos ser un templo a Dios. Qué interesante que aquí nosotros vemos en Éxodo capítulo 25, cuando el pueblo de Israel sale del Egipto, así como las personas de Corintios salieron de la esclavitud, del exilio, de la vergüenza, de la muerte, literalmente, de la muerte para entrar a la vida eterna, y llegan al monte Sinaí, el Eterno le dice, y ellos se manejan de una forma inmadura adorando a otros dioses, hubo juicio, ¿qué dice el Eterno? Adonai habló a Moisés diciendo, Dí a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, si todo varón te diera su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, teñida de rollo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, y las piedras de engaster para el efot y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré entre medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, lo haréis. Entonces ahí Pablo, ah perdón, el Eterno le dice a Moisés, esta es la clave de ustedes, de que mi templo esté en el medio de ustedes, para yo morar y así poderles mostrar a ustedes lo que es santidad, lo que es protocolo, lo que es venir cerca al Eterno, lo que es protección. Y cada vez que hubo un evento, como ocurrió aquí, Coré se levantó en contra de Moisés, ¿qué ocurrió? Moré murió. Los que se están levantando en contra de Pablo, ¿qué ocurre? Él no quiere que le ocurra lo mismo, le está llamando inmaduro, le está enseñando. Tenemos que entender el contexto de lo que está hablando familia, tenemos que dejar de seguir interpretando la Biblia de acuerdo a como nosotros pensamos en el sistema religioso. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que la palabra inmaduros o leche o el capítulo 1, perdón, el capítulo 3, versículo 1, espirituales y carnales tiene un contexto del primer siglo, que el mismo Pablo lo define en Romanos capítulo 7. Pero ¿cuántas personas leen primero el Corintio y después van a Romanos capítulo 7 para validar el vocabulario consistente de Pablo? ¿Cómo es posible que Pablo dice la ley es espiritual, el mandamiento es bueno santo? ¿Ok? En Romanos capítulo 11 dice, ha desechado a su pueblo Dios de ninguna manera. Y que eso es lo que dice del púlpito, que la Torah fue eliminada y que el pueblo de Dios ya también fue eliminado. ¿Qué Biblia están leyendo familia? No entiendo. Ahora, yo no estoy tratando de juzgarlos porque muchos de los hermanos que yo conozco en las iglesias honestamente están enseñando lo que conocen. Yo lo entiendo. Pero tenemos nosotros que tratar de compartir con ellos en una forma que podamos dialogar para comparar información y verlo acá y podamos crecer juntos. Decirle a un hermano cristiano que no sabe que Navidad es algo que no es bíblico y llamarlo a un pagano, no va a trabajar. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo lo hice y me avergüenzo haberlo dicho y predicar de esa forma. Porque lo que hizo separó la oportunidad de yo poder tener y ministrarle a él. Entonces comencé a estudiar el templo para buscar el punto céntrico, neutral de comunicación. Y pude enseñarles que Yeshua no nació en diciembre 25 sin tener que llamarlo a un pagano. Porque yo sé que en ese momento, cuando lo aprendió, lo menos que pensaba era entrar al paganismo, sino que no sabía la información. Ahora, que una persona la sepa y rehúse cambiar, eso es otra cosa. ¿Ok? Pero está hablando los hermanos que honestamente quieren predicar y no tienen todos los recursos que usted y yo tenemos. Tengamos un poquito de tolerancia, así como el Eterno la tuvo con nosotros cuando estábamos en el sistema religioso y pensábamos igual. Aquí Pablo está tomando el tiempo de corregir. Está utilizando todos los ejemplos que tenía disponible en el primer siglo. Todo, ya lo vimos, lo validamos nosotros solamente leyendo Filón de Alejandria. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice. Voy aquí, voy aquí. El versículo 18 dice. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Este es el problema. Una persona viene con grandes palabras, educado, con labia. No voy a decir nada. Voy a continuar. Dice. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está. Él es, él es. Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce las razones, los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Pero te está citando Salmo 94, 11. Usted ha ido a leer Salmo 94, 11 a ver cuál era el problema. ¿Por qué Pablo te está citando Salmo 94, 11? ¿Será posible que Pablo está tratando de dejarte saber un mensaje de lo que está ocurriendo citándote los salmos? Vamos a ver, pues. Salmo 94, 11. Vamos a leer el versículo 1 en adelante, porque claramente hay un problema. Hay un hombre de alto conocimiento que el pueblo se ha enamorado del conocimiento y ahora están haciendo pelea entre Pablo y Apolo. No, que Pablo es mejor. No, que Apolo es mejor. Y se están dividiendo. Ellos mismos se están llevando a cortes. Se están peleando los unos a los otros. ¿Suena familiar eso? ¿Verdad que sí? Es interesante. No hemos madurado, familia. Nosotros todos estamos tomando de la leche que Pablo habló aquí. Y a veces nosotros pensamos que estamos comiendo de las costillas acá, de res y el barbecue y comiendo comida fuerte, cuando en realidad estamos haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo en el primer siglo. El mismo problema. No hemos madurado nada. ¿OK? Entonces, dice, ¿qué fue lo que Pablo está refiriendo aquí con Salmo 94? Estaba citando Salmo 94. Dice, oh, Señor, Dios de las venganzas. Oh, Dios de las venganzas. Resplandece. Levántate. Juez de la tierra. De su merecido. Da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia. Todos los que hacen iniquidad y vanaglorian. Aplastan a tu pueblo, Señor. Y afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero. Asesinan a los huérfanos. Y dicen, Señor, no lo ve. Ni hace caso al Dios de Jacob. Haced caso. Torpes del pueblo. Necios. ¿Cuándo entenderéis el que hizo el oído y no oye? ¿El que dio forma al ojo no ve? ¿No reprenderá el que castiga a las naciones? ¿El que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre. Sabe que son solo un soplo. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor. Y lo instruyes en tu ley. Eso es lo que Pablo va a hacer aquí ahora. Para darle descanso en los días de aflicción. Hasta que se cabe una fosa para limpio. Porque el Señor no abandonará a su pueblo. Ni desamparará a su heredad. Porque el juicio volverá a ser justo. Y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi socorro. Pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie ha resbalado. Tu misericordia, oh, adoná. Y me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí. Tus consuelos deleitan mi alma. Pues ser aliviado tuyo. Por ser aliado tuyo un trono de destrucción. Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción. Que planean el mal por decreto. Se unen contra la vida del justo. Condenan a muerte al inocente. Pues el Señor ha sido mi baluarte. Y mi Elohim, la roca, mi refugio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad. Y los destruirá en su maldad. El Señor nuestro Elohim los destruirá. Interesante que Pablo te citó. Salmo ciento. Ah, perdón. Salmo noventa y cuatro. En referencia a lo que él está pasando y sufriendo. Y le voy a hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes habían notado que Pablo estaba citando un salmo que refleja la condición de cómo él se siente y cómo lo están tratando en Corintios? Después de él dedicarle tiempo por dos, dieciocho meses, un fundamento, dedicando su vida para enseñar, instruir. Viene otro que habla mejor que él, que tiene más educación. Y de repente el pueblo ahora empieza a aliarse y tomando bandos. Qué inmaduros somos todos nosotros. Porque eso ocurre hoy. Hay personas dentro del movimiento. Está el mesianismo, raíces hebreas. Están los nazarenos. Están los cristianos. Están los bautistas. Están los pentecostales. Y si no, si tú no escuchas a este maestro, no te escucho a ti. No tengo nada que escuchar contigo. Porque mi maestro sabe más que aquel. Y queda más que aquel. Ay, por favor, todos somos niños. Todos somos niños. Claramente Pablo nos está enseñando que nada ha cambiado. Dos mil años. Tenemos computadoras, tenemos teléfonos, tenemos redes sociales, tenemos todas estas cosas. Pero estamos actuando igualito. Igualito. Nos hemos cambiado. Hemos pecado contra ti, te misericordia a nosotros. Y es interesante que estoy enseñando esto durante el tiempo de Lul. El mes de arrepentimiento. Yo me arrepiento. Porque para mí no es el ser famoso, ni tener mejores mensajes, ni saber más. Cómo podemos nosotros honrar al Eterno. En una forma que trae honor a Él. Que su nombre sea exaltado. Que su nombre no sea profanado. Que su nombre no sea avergonzado ya más. Esa es mi función. Cómo podemos trabajar. Cuál es nuestro rol. Si otro tiene más fama. Perfecto. Si está enseñando la Torah como debe enseñarlo. Cuál es el problema. Pero es interesante que hoy día la gente tiene oídos. que lo que le gusta es como decir comida rápida de doctrina. Interesante. Uno va por las redes y ve personas enseñando. Hablando pero cosas ridículas. Dios mío. La gente le gusta más las especulaciones y las conspiraciones que la Torah y el templo y el mandamiento. Vamos a hablar del templo. Diez personas. Vamos a hablar de conspiraciones. Mil. Dos mil. Entonces la gente piensa que el que más tiene audiencia es el más que sabe. Esto no tiene que ver con audiencia y fama. Esto tiene que ver con nosotros siendo los siervos del Eterno para que nuestro rey reciba toda gloria, toda honra, toda alabanza. Nuestra función no es hacernos millonarios y tener fama. Yo traté eso en el béisbol profesional. Eso no trabaja. Mi vida estaba completamente en caos. Nuestra función es que cómo yo puedo habilitar mi cuerpo, mi mente, mi vida para facilitar al pueblo de Elohim para que ellos puedan aprender y acercarse a Elohim. Tenemos que estar claros, familia, cuál es nuestra función. Cuál es nuestro rol. Porque si no, vamos a continuar la misma estupidez y las mismas cosas que ocurren aquí en el tiempo de Pablo. ¿Qué nos enseña esto? Que no hemos cambiado. Que el humano sigue igual. Si nosotros no regresamos a la Torah y permitimos ser el templo de Elohim, nosotros como una comunidad, para ser separados para él y establecer el fundamento de lo que es santidad, lo que es santo y profano. Yo no entiendo cómo hay gente que todavía no entiende lo que es el no comer comida sacrificada a ídolos cuando Pablo lo habla y cuando hoy día hay comida sacrificada a los dioses, los hindú, los dioses, los musulmanos. No entiendo, yo no entiendo todavía por qué hay personas que utilizan el libro de Corintios para minimizar la Torah y minimizar el templo, cuando claramente el problema no tiene que ver con el templo ni la Torah, porque Pablo está utilizando el templo y la Torah como instrucción para educar y levantar el nivel de madurez de las personas en Corintios. Tenemos mucho que aprender, familia. Vamos a continuar leyendo acá para terminar el capítulo. Dice, nadie se engaña a sí mismo si no a si alguno de vosotros se cree algo, se cree sabio. Según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. ¿Qué dice Galatas aquí? Dame un segundito. Quiero validar lo que dice Galatas. El mismo problema ocurría en Galatas. Si hay alguien que piensa ser algo, al ser nada, él mismo se está engañando. Mira lo que dice aquí, el mismo problema. En Galatas el mismo problema. Venía la gente, venía la gente de los fariseos que creían en Yeshua, le decían, no, esto es lo que tienes que hacer porque yo sé más hebreo que tú, porque yo conozco la ley más que tú. Y ella empezaba a discutir. El mismo problema. Quiere decir que este problema era universal, como está ocurriendo hoy día. Dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, él es quien prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, la vida, la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros del Mesías y Mesías de Dios. En otras palabras, y mira cómo continúa el capítulo 4, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores del Mesías y administradores de los misterios de Dios. Más claro no puede ser él. En otras palabras, déjenla ridiculez de escoger quién es y quién no es, está diciendo Pablo. Eh, Pedro, y, Papolo, y, Yope, Pablo, y, no, somos todo de Dios y del Mesías. Se acabó. Ustedes son administradores. Nosotros somos siervos de Dios. Ya, no se den tantas actancias de que somos más importantes de lo que somos. Lo que tenemos es porque el herderno nos ha dado gracia, nos ha dado misericordia, nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha equipado, nos ha sellado, nos ha santificado para que podamos ser mejores siervos. ¿Y cómo nosotros le pagamos a él? Contiendas. Divisiones. Separando. Todo el mundo sabe más que nadie. Rechazando las cosas porque no estamos de acuerdo. ¿Cuándo nosotros vamos a comenzar a manejarnos como el templo de Dios que él desea? ¿Cuándo nosotros vamos a comenzar a ser los siervos que mi rey se merece? Yo estoy dispuesto a comenzar a hacerlo. Yo me arrepiento. Si yo soy líder en esto y estoy cometiendo un problema, haciendo problemas y siendo parte del problema, yo me arrepiento. Y yo estoy dispuesto a cambiar. Yo estoy dispuesto a adaptarme a la voluntad de mi rey. Yo estoy dispuesto a obedecer lo que mi rey quiere. El que esté conmigo, el que quiera estudiar conmigo, entienda que yo soy siervo igual que usted. Mi función es guiarlo lo mejor posible para que mi rey reciba la honra, la gloria, la alabanza y que su nombre sea exaltado en la forma que debe ser exaltado, con honor, con reverencia. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Dónde viene nuestra sabiduría? El libro de Deuteronomio lo dice. Capítulo 4. No es por cátedra, no es por títulos. No es por educación acá. ¿De dónde viene nuestra sabiduría? Capítulo 4 del libro de Deuteronomio nos dice. Dice, versículo 7. Porque gran nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo que está Adonai, vuestro Elohim, en todo cuanto le pedimos. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? Eso es lo que dijo Pablo. Que los mandamientos son justos. Y es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enseñarás a tus hijos y los hijos de tus hijos. El día que estuviese delante de Adonai, Teologí, Mojoev, cuando Adonai, Teologí, me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Y las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Claramente nuestra sabiduría viene del Eterno. Tenemos que volver a la sabiduría de Dios. Y cualquier persona que usted escuche tiene que ser de acuerdo a lo que él dice. Nosotros tenemos un gran honor. El honor es ser un pueblo que representa al rey de Israel. ¿Cómo vamos a aprender sus procedimientos de santidad si no aprendemos el templo, ese edificio que él está hablando? Pablo regresó a la raíz. Y desde este momento él va a comenzar a enseñar, en el capítulo 4 en adelante, va a ser todo acerca del procedimiento directo a los problemas que están ocurriendo. Y enseñándoles lo que es santidad moral, lo que es obediencia, lo que es conducta. Como ya ellos se han probado ser unos niños inmaduros, que cualquier hombre que tiene palabra, que son educados, así tienen títulos, enseguida se van corriendo de la última Pepsi del desierto. Pablo comienza ahora la instrucción de obediencia. De aquí en adelante, se va a convertir bien interesante nuestros estudios. Si no están dispuestos a cambiar como yo estoy dispuesto a cambiar, pues mire familia, con todo respeto, este no es estudio para ustedes. Pero si estamos dispuestos a evitar estos problemas que han causado tanto daño dentro de nuestros medios, aquí tenemos una oportunidad de poder recibir la instrucción, la corrección y el consejo que Pablo dio a un pueblo cometiendo el mismo error que estamos cometiendo nosotros. Pero estamos cometiendo los 1900 años más tarde. Imagínense que el problema todavía es el mismo, aunque vivimos en el occidente. Tenemos una gran oportunidad de corregirlo. ¿Quién está conmigo para corregir? ¿Quién está conmigo para cambiar? Yo estoy dispuesto. Espero que ustedes regresen conmigo la semana que viene para continuar nuestro proceso de adaptarnos, educarnos, para complacer a nuestro rey. Shalom. Shalom.